Una impresionante y poderosa erupción del volcán Etna motivó el cierre del aeropuerto de Catania durante las últimas horas, además de otras medidas de emergencia para la zona. El Etna es considerado el volcán más activo de Europa y entró en erupción lanzando piedra fundida, además de gran cantidad de humo a más de un kilómetro de altura. De inmediato, las redes sociales registraron estas imágenes de la erupción que generó ríos de lava. La situación no produjo peligro sobre poblaciones cercanas, aunque se mantiene el monitoreo por parte de las autoridades. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo.